En la mañana de hoy, hace instante, fue entregado a las distintas secretarías, Luis Prendes. Bienvenido al programa, ¿cómo le va Luis? ¿Es así como más o menos trataba de explicar este tema de los cereales? ¿Qué tal, cómo les va? Sí, en la mañana de hoy hemos asistido a la donación de bolsones de cereales de la marca Granix a través de una iglesia, la iglesia adventista, que en la región, en nuestra región, se ocupó de hacerle la donación a la municipalidad. Y, bueno, esa entrega se va a capitalizar fundamentalmente en la colonia de vacaciones que tenemos instrumentada en la Secretaría de Deportes, donde aproximadamente durante el mes de diciembre, parte de diciembre hasta febrero, concurren aproximadamente 2.000 chicos a esa colonia de vacaciones, ¿cierto? Y en los CSI nuestros, en los centros de cuidados infantiles, que depende de nuestra secretaría, 14 o 15 centros de cuidados infantiles también se van a ver beneficiados con esta entrega, ¿no? El celiar es un aditamento importante, nutricional, sobre todo para los chicos, que puede ser anexado, como vos decís, ya sea una copa de leche o un vaso de yogur, que es la modalidad que se va a usar, ¿no? Así que, profundamente agradecidos con esta iglesia. Y también ellos comprometieron, para el mes de febrero, me parece, o fines de enero, el compromiso de 400 chicos, 400 jóvenes de esta agrupación, que van a venir a colaborar con nuestro municipio, ¿no? en tareas de ayudar a la sociedad. Probablemente se instrumente unas jornadas de pinturas y refacciones, como es de nuestro centro de cuidados infantiles y comedores. Así que, en conjunto, va a ser una actividad muy buena para nuestro municipio, relacionándonos institucionalmente con esta iglesia. Luis, ¿qué cantidad de cereales se ha recibido? En este momento se han recibido aproximadamente 900 kilos de cereales. Fueron divididas en ambas secretarías, en la Secretaría de Deporte y en la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, en esta primera entrega prácticamente se destinó todo para la colonia de vacaciones. Pero para los S.I. también va a haber parte de esa entrega, van a ir para los S.I. ¿Por qué dice la primera entrega? Bueno, porque estos 900 kilos se hizo una entrega ahora y después se va a completar la carga completa. Gracias. 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 Gracias.